Son muchas las personas que están generando dinero de forma sencilla y accesible. Esto es porque existen diferentes aplicaciones que te ofrecen la oportunidad que estás buscando, las cuales son de poder trabajar desde tu casa y hacerlo desde tu teléfono de forma inteligente. Por ese motivo el día de hoy te mostraremos las 3 mejores aplicaciones para ganar dinero en este 2022. Como dato curioso, recuerda que todas las aplicaciones que publiquemos en este video estarán disponibles tanto para iOS como para Android, así que sin más, comencemos. Como primera aplicación tenemos SwaxBook. En esta aplicación podrás ganar dinero por rellenar encuestas, también jugando y viendo video. Haciendo diferentes tipos de tareas podrás ir acumulando una serie de puntos los cuales podrán canjear por tarjeta de regalo o si no realizar un retiro a través de la plataforma de Paypal. El pago se puede solicitar cuando llega a los 500 SB, que es el equivalente a 5 dólares en la vida real, que serían también 5 dólares a través de una tarjeta de regalo o un depósito de Paypal. Una de las ventajas de esta aplicación es que SwaxBook posee varias opciones mediante las cuales podrás generar dinero y el pago es totalmente seguro y confiable. Esto puede llegar a tardar a nuestra cuenta alrededor de unos 10 días, pero siempre llegarán porque es un pago 100% seguro. Como de ventaja tenemos que SwaxBook es una de las plataformas que dentro de la lista de top es de la que menos paga, ya que un SB equivale a un centavo de dólar. Son muchas las tareas que hay que cumplir para ganar diferentes tipos de puntos y al mismo modo podréis realizar un cobro de dinero sustancial. Por otro lado, no todas las veces calificarás para llenar las encuestas, lo que te pondrá cuesta arriba llenar o llegar al mínimo de retiro de la página. Sin más que decir, pasamos a la siguiente plataforma. En el puesto número 2 tenemos a Fiverr. Fiverr trata de un mercado independiente donde podrás crearte un perfil de vendedor y destacar gracias a tu experiencia que posees realizando algunas que otros trabajos de diferentes áreas. Esto depende de tu formación de estudio, pero en Fiverr puedes dar la opción de publicar el servicio que tú tienes de manera free-nast. Y es que Fiverr te permite crear un post en donde simplemente promuevas el servicio que tú ofreces. De allí en adelante, un montón de personas verán tu perfil y comprarán tu servicio. Bueno, dependiendo de cómo lo esté ofreciendo y si posees experiencia de acuerdo a cómo haya llenado el formulario de tu perfil. Una de las ventajas de Fiverr es que los pagos se realizan a través de cuenta bancaria, tarjeta de crédito o simplemente usando la plataforma de Paypal. Los pagos se pueden efectuar una vez que finalice un trabajo. La plataforma otorga niveles a los vendedores. Pero eso sí, Fiverr te quita 20% de lo que ingreses a través de la plataforma. Es decir, si cobras 10 dólares de un servicio, a ti te llegará 8 dólares. Como ventaja, Fiverr posee que no es necesario buscar clientes, ya que ellos llegarán a ti a través de la publicación que tú has hecho. Por ello es muy importante rellenar de forma adecuada y estructurada el perfil, para con esto obtener más y mejores ofertas. Como otra de ventaja, tenemos que la plataforma tarda alrededor de 14 días en completar un pago. Al igual que la plataforma anterior, en esta aplicación los pagos son totalmente seguros. Y en el último puesto tenemos a AdWord. Una plataforma que se especializa en darle trabajo a personas que tengan conocimiento en los rublos de marketing, edad, diseño y redacción, entre otras áreas. Al igual que Fiverr, deberás crear un perfil llamativo y destacado, sobre todas tus habilidades e información que posees o que poseas, para realizar diferentes tipos de trabajo en la plataforma. También deberás colocar la tarifa o el monto que deseas cobrar por realizar un trabajo, dependiendo si lo haces por hora o por trabajo cumplido. Una de las ventajas de esta plataforma es que posee diferentes medios de pago, entre ellos se encuentran Paypal, Payonex, cuenta bancaria e Instapay. Como ventaja también tenemos la posibilidad de poseer o de colocar trabajo en horario flexible, y la tarifa que deseamos. La única ventaja que tiene esta plataforma es que a pesar de que su descarga es gratuita, deberás pagar para iniciar contacto con clientes, o si no también te quitará una comisión que va de alrededor de 5 a 20%, de acuerdo a la facturación que hayas generado entregando trabajo a los clientes de la plataforma. Sin más que decir, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que te haya gustado, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos como estos. Con todo esto y lo antes dicho me despido, y nos vemos en un próximo video. Bye bye.